El discípulo del buen Jesús Que hermoso día el que nos regala el Señor Como siempre el que hace nueva todas las cosas También dice que hasta sus misericordias las renueva cada día De manera que hoy por su misericordia hemos tenido el privilegio de la vida Y vamos a buscar hermanos su presencia también a través de este estudio Que todas las mañanas traemos para ustedes Así que bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática Hoy me acompaña para desarrollarlo mi hermana Erlinda Rodríguez Bienvenida hermana Gracias pastores, un privilegio para mí estar aquí Amén ¿Qué le parece si haces la oración para empezar? ¿Cómo? Oremos Eterno Padre que estás en los cielos En esta hora imploramos tu presencia Queremos que tú nos dirijas Y que tú dirijas el estudio de esta palabra Señor Que cada uno de los oyentes pueda salir beneficiado Al igual que nosotros Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Nosotros vamos ahora hermanos A ver Cómo fue la experiencia de Enoch A pesar de las circunstancias Porque recuerden que el día de ayer Estuvimos viendo Las circunstancias en las cuales él vivió Bueno Pero a pesar de las circunstancias Que fueron tan difíciles Nosotros vamos a mirar ahora Que la experiencia de este hombre Es digna de imitar Comencemos hermana Erlinda Viendo cómo la palabra de Dios Describe a este siervo del Señor Durante los primeros 65 años de su vida Bueno la pregunta es Cómo se describe a Enoch Durante los primeros 65 años de su vida Y vamos a ver a Génesis 5.21 Vamos a ver qué nos dice Génesis 5.21 Dice La palabra de Dios Dice Y fueron todos los días Todos los días de Jaret 962 años Oh perdón Sí 21 21 dice Y vivió Enoch 65 años Y engendró a Matusalén Según este texto hermana Cómo describe la Biblia entonces A Enoch Durante los primeros 65 años de su vida Bueno Él dice que vivió La Biblia dice que vivió 65 años Y engendró a Matusalén Prácticamente entonces Es descrito como un padre Como un padre del hombre Que vivió muchos más años que cualquier otro en la historia Es decir Matusalén Prácticamente es descrito Es descrito Enoch En los primeros 65 años de su vida Como alguien que se convierte en padre de familia Sin embargo hermana Sin embargo hermana Cómo habrá sido La experiencia de él Antes de Que engendrara este hijo Es decir Durante esos primeros 65 años La Biblia solo nos dice Solo nos dice Que engendró a Matusalén Pero ¿Será que el don de profecía Nos ayuda a comprender Cómo habrá sido La vida de él Durante esos primeros 65 años? Ajá Sí ¿Qué tal si nos comparten? La La El don profético Dice que Dice Las escrituras dicen Que Enoch Tuvo un hijo A los 65 años En la primera parte de su vida Enoch Había amado Y temido a Dios Y guardado sus mandamientos Pertenecía al santo linaje De los depositarios De la verdadera fe A los Progenitores De la simiente prometida De labios de Adán Había aprendido La triste historia De la caída Y las gozosas nuevas De la Gracia de Dios Contenidas en las promesas Y confiaba en el Redentor Que vendría Así que Pastor El don profético Nos dice que Enoch Había amado a Dios Y había guardado Sus mandamientos Tremendo En otras palabras Si bien es cierto La palabra de Dios Solo dice Que a los 65 años Él fue el padre De Matusalén Es decir Lo engendró El don de profecía Nos dice Como fueron Esos 65 años De su vida Que hermoso Porque como dice usted Fue un hombre Que primeramente Fue temeroso De Dios Que lo amó Y que guardó Sus mandamientos Guardó sus mandamientos A los progenitores A los progenitores De la simiente Prometida De labios De Adán Había aprendido La triste historia De la caída Y las gozosas nuevas De la gracia de Dios Contenidas en la promesa Y mire que hermoso Confiaba en el Redentor Amado Había amado Y temido a Dios Guardado sus mandamientos Pertenecía al santo linaje A los depositarios De la verdad De la verdadera fe Y lo más bonito Es de que confiaba En el Redentor Que vendría ¿Qué le parece? El linda experiencia La de La de Noc ¿Verdad? Así es Y debiera ser la nuestra Exacto Y a pesar del mundo En que le tocó vivir Que era un mundo Tan corrupto Por eso es que Nosotros miramos De que Es un hombre Digno De imitar Es un hombre Que Es como una estrella Decía un día De estos De este servidor Es como una estrella En medio de todos Los patriarcas Y nosotros Encontramos aquí Que su vida Su vida Fue Fue una vida De acuerdo Al llamado O al propósito Que Dios tenía Para él Así es Pero hermana Después que él Tiene ese hijo Él vive 300 años más Y como describe La Biblia Los 300 años Siguientes De este Siervo del Señor Bueno aquí Nos Vamos a Génesis 5 22 Hebreos 11 5 Y Génesis 5 22 Dice Y caminó Enó con Dios Después que engendró Matusalén 300 años Y engendró Hijos E hijas Caminó Enó con Dios Por cuántos años Por 300 años No le parece hermana Que esto es como Como le dijera Como una Como una respuesta Como una respuesta A aquellos Que no pueden Caminar con Dios Ni siquiera un día Así es O sea Como puede la Biblia Hermanos O como podemos nosotros Decir que no podemos Caminar con Dios Ni siquiera un día Por lo débiles que somos Cuando aquí tenemos Un hombre que caminó Por 300 días 300 años Perdón 300 años O sea Lo que dice la Biblia Que caminó por 300 años Nos dice hermanos De que El no poder nosotros Caminar con Dios Ni siquiera un día Nos dice que eso Simplemente es una excusa Porque se puede Caminar con Dios Todo el tiempo Pues aquí tenemos A un siervo Que la Biblia registra Que caminó Dice después Que engendró a su hijo 300 años Así es Imagínese usted Durante 300 años Hermana Estudiando la Biblia Orando Imagínese Vamos a traerlo A nuestro tiempo Yendo a la iglesia Siempre Estando con el Señor Todo el tiempo Sirviéndole 300 años Y a veces Nosotros Tristemente Hermana A veces Una semanita Tal vez Caminamos Con Dios Bien bonito Estudiando la Biblia Y la siguiente semana Ya ni nos acordamos De la palabra de Dios Así es O a veces Tristemente Un mes Es el que Pues pasamos bien Allí de cerca Con el Señor Y luego ya Otra vez Nos volvemos a desconectar O a veces Viene un predicador Y trae una Y tiene una semana De No sé De conferencias O lo que fuera Y allí como que Nos Nos animamos Y estamos allí Todos los días En la iglesia Cuando hay conferencias Aparentemente Caminando con Dios Pero se ve ese predicador Y después ya No nos volvemos A aparecer en la iglesia Entonces Como Enoch Como Enoch Nos dice a nosotros Que debe ser La vida de un cristiano Que camina con Dios Todo el tiempo Imagínense usted 300 años Caminando con el Señor Y ayer decía yo Que caminar con Dios Es estar de acuerdo Con Él Agradarle en todo Tener una íntima Relación con Él Es prácticamente Estar Todo el tiempo Con Con aquel Anhelo Con aquel anhelo De siempre Estar con Él Así es Oh que tremendo Como que tremenda lección La que nos da Enoch Pero que dice Hebreos 11.5 Porque De Génesis Nos dice que caminó Pero como caminó Hebreos 11.5 Hebreos 11.5 Dice Por fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó 11.5 Perdón Dice Por fe Enoch Fue traspuesto Para no ver muerte Y no fue hallado Porque lo traspuso La traspuso Dios Y antes que fuese Traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado A Dios O sea Cuántos años Pasó Enoch Viviendo de esta manera 300 300 Pero como fue Su vida Durante esos 300 años Como dice que caminó Con Dios Por fe Dice Número uno Por fe Y número dos Dando testimonio Dando testimonio De que agradaba A Dios Imagínese usted Imagínese usted Yo tengo 30 años De ser cristiano Y todavía No puedo decir De que he caminado De esta manera Pero que sería De nosotros Que sean 20 30 40 No sé Lo que Dios quiera Que estemos En sus caminos Pero que sería De nosotros Hermana Si camináramos Como Enoch Bueno pues Y se puede hacer Si Se puede hacer Porque él Él Lo hizo Y era Como nosotros Y vi en un mundo Corrupto Como el de nosotros Y sin embargo Mire Por 300 años Caminó por fe Dando testimonio De que agradaba A Dios Ah hermana Que bonito sería De que nuestros vecinos ¿Verdad? Dijeran Mi vecino Si que de verdad Se ve que está bien Con Dios Porque él se mira Que camina Siempre con él Y él está buscando Siempre agradarlo Así es Y Hermana Que bonito Porque Yo creo que Todos los vecinos De Número Todos los que lo conocían Sin duda Miraban en él Un testimonio vivo De lo que debe ser Un cristiano Ajá Y por 300 años Lo hizo No fue por 30 días Pero por 30 años No Ese debiera ser Nuestro testimonio Ahora En los tiempos En que vivimos Exacto Bueno que dice El don de profecía Comentando esto Hermana Dice Después del nacimiento De su hijo Enoch Alcanzó una experiencia Más elevada Fue atraído A más íntima relación Con Dios Durante 300 años Enoch Había estado buscando La pureza de corazón A fin de estar En armonía Con el cielo Durante tres siglos Había andado con Dios Día tras día Había anhelado Una unión Más íntima La comunión Se había vuelto Más y más cercana Hasta que Dios Lo tomó A sí mismo Que le parece Cuando yo estudiaba Esta lección Pastor Me puse a pensar En lo que usted dijo Nosotros Apenas caminamos Una semana O días O quizás meses Y por cualquier Circunstancia Nos desanimamos Y No cabe duda Que el Señor Dejó ejemplos En su palabra Para que nosotros Los sigamos Exacto Y este es un ejemplo De que nosotros Podemos Si queremos Podemos Este Alcanzar La vida Que Llevar la vida Que llevó En octubre Que interesante Hermana Esto que dice aquí Dice que Durante tres siglos Anduvo con Dios Anduvo con Dios Durante tres siglos Anduvo con Dios Anhelando Dice una unión Más íntima Dice que la comunión Se había vuelto Más y más cercana Hasta que Dios Lo tomó Dice A sí mismo Esto está escrito En obreros evangélicos Página 54 A la 55 Y lo anterior Estaba en Patriarca Y Profeta Página 71 Pero hermanos Que impresionante Esta descripción Que nos da De este patriarca Que nos da Las escrituras No tengo Ustedes Como dice que Si él Durante los primeros 65 años Caminó con Dios Los siguientes 300 años Hermanos Dice que Su experiencia Fue más elevada Más elevada Sin duda Ahora que era Padre de familia Él sin duda Comprendía mejor El grande amor De Dios Para él Ahora que era Padre de familia Podía comprender Él también La gran confianza Que tiene un hijo En su padre Y él Sin duda De una manera Incondicional Confió también En su Dios A partir de Cuando tuvo ese hijo Así que Hermanos Los 300 años Que son mencionados Que caminó con Dios No son dichos Porque los primeros 65 No haya caminado Con Dios No Sino que Como dice aquí La experiencia Fue más elevada Es decir Si caminaba con Dios Cuando era Cuando no tenía hijos Ahora que los tenía Con más razón Su experiencia Se profundizó más Porque hermana No es cierto Que cuando somos padres Es cuando más necesitamos Consagrarnos Así es Y a mí me llama la atención Lo que dice El don profético Que dice que Después del nacimiento De su hijo Alcanzó una experiencia Más elevada Y fue traído A una más íntima Relación con Dios Sin duda alguna Él Sabía que tenía Una responsabilidad Y que Esa responsabilidad La tenía que cumplir Solamente Estando cerca de Dios Y usted decía Hace un Hace un momento Usted decía Esta experiencia Decía usted Debe ser la de nosotros Y efectivamente Ahora tenemos Nosotros hermanos Que ver Como hacemos Una aplicación A la vida nuestra De lo que hemos visto Hasta aquí De este siervo Y hay tres clases De experiencias Hermana Que se revelan En las escrituras Que valdría la pena Leerlas Para ver si nosotros Nos identificamos Con alguna de estas Experiencias Vamos a ver Daniel 12 10 ¿Qué dice Daniel 12 10? Dice Muchos serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Más los impíos Sobrarán impiamente Y ninguno de los impíos Entenderá Pero entenderán Los entendidos Aquí nosotros Encontramos una experiencia De un grupo De personas Y esto dice Que son Los que han sido Limpios Emblanquecidos Y purificados Esto dice Lo va a hacer Que sean personas Entendidas Y que comprenderán La revelación Del Señor Así que nosotros Tenemos aquí A este grupo De purificados Limpios Y También De emblanquecidos Así es ¿Qué significa esto? Que tenemos aquí Personas Que han sido Lavados En la sangre Del Cordero Así es Estos Purificados Limpios Y emblanquecidos Dice que van A tener el privilegio De ser De los entendidos En el tiempo En el tiempo Que estamos viviendo Bueno nosotros Encontramos aquí Este grupo Que tienen esa experiencia De haber sido Emblanquecidos De haber sido Purificados De haber sido Limpiados Pero veamos Pero veamos En tu nombre En tu nombre Echamos demonios Fuera Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces Les protestaré Nunca os conocí Apartados de mí Obradores de maldad Ok Ok En el primer grupo Nosotros vimos Que son Los que han pasado De mi padre Que estén los cielos Así que nosotros Tenemos aquí A un grupo De personas Que no solo Se ha quedado Con el ser Justificado Purificado Y emblanquecido Sino que ahora Hacen la voluntad De Dios No solo dicen Señor Señor Sino que dice Que ellos Hacen La voluntad De Dios Es decir Son obedientes Una vez que ha sido Purificado Emblanquecido Y limpio Ahora La persona Lo menos que puede hacer Es Obedecer a ese Que le ha limpiado Purificado Y emblanquecido Porque le ha limpiado Del pecado Así que nosotros Tenemos aquí La experiencia De dos grupos Ahora vamos a mirar La tercera experiencia Y es la que está En Hebreos 12 14 Hebreos 12 14 Dice Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Mire este tercer grupo Este es el tercer grupo De los que siguen La paz Este es el tercer grupo De los que Prácticamente Están en paz Con Dios Si usted mira Primero Son purificados Emblanquecidos Sí Y limpiados Luego Se disponen a hacer La voluntad de Dios Y luego Siguen la paz Con todos Es decir No se buscan problemas Tienen una relación Muy íntima Con el Señor E igualmente Se relacionan con su prójimo Al final Dice que estos son Los que van a ver al Señor Pero luego Pregunta Aquí la lección ¿A cuál de este grupo De estos tres grupos Tú perteneces? Dice Y vamos a responder Segunda de Corintios Trece cinco Segunda de Corintios Trece cinco Dice Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos ¿No os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos que seáis reprobados? ¿Qué le parece? Si yo deseo estar en uno de los tres grupos O Si quiero saber Si estoy o no estoy ahí Lo que toca aquí hacer ¿Qué es según este texto? Examinarnos a nosotros mismos ¿Qué significará eso, hermana? Pues Tengo que examinar mi vida ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cuál es la relación Que yo tengo con Dios? Porque Si no estoy Caminando conforme Dios quiere que lo haga Pues No estoy Haciendo lo correcto Lo primero hermanos Que nosotros debemos hacer es Ver si ya fui purificado Limpiado Y emblanquecido Número uno Si no lo estoy Debo rendir mi vida a Cristo Así es Para que Él me limpie Para que Él Me haga blanco Mi vida Para que Él Me purifique Lo primero Segundo Si ya fui Purificado Emblanquecido Y lavado En la sangre de Jesús Porque ya lo acepté como mi Salvador Debo ahora examinarme Si estoy haciendo su voluntad Si estoy obedeciéndole Si estoy No solamente Diciendo Señor, Señor Sino que hago lo que Él dice Así es Y luego hermanos Debo Al examinarme mi mismo Debo ver Cómo estoy En mi relación Con los demás Cómo estoy En mi manera De relacionarme Con mi prójimo Porque Hermanos Si estoy en las primeras Dos experiencias Y luego en esta otra Entonces dice que Veré al Señor Porque dice que Seguid la paz Con todos Seguid la paz Con todos Y luego Vamos a ver Que dice el texto Otra vez hermanas Si yo leo El 13.5 13.5 Dice Examinaos a vosotros Mismos Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos No os conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros A menos que seáis reprobados A menos que seáis reprobados Dice Y pues creo yo De que En la medida en que estemos Con lo que dije De las dos En los dos grupos No No vamos a estar reprobados Ajá Bueno Después de haber mirado Entonces de que Tenemos que experimentar esto Porque sin duda No Sin duda Esa es una obra grande O buena que les ganará El favor de Dios Y los hará felices Sin embargo Descuidan precisamente La obra que deben hacer Pero la senda de la felicidad Es la senda de la obediencia Nosotros no debemos en ningún caso Cegarnos ante nuestra verdadera condición Y orar de una manera indolente E imprecisa Dice el apóstol Examinaos a vosotros mismos Si estáis en fe Probaos a vosotros mismos Examinaos el carácter De vuestros pensamientos Propósitos Temperamento Palabras y hechos Comparad vuestra experiencia Con las declaraciones De la Sagrada Escritura Y ved Si estáis recogiendo con Cristo O desparramando Ved si vuestra vida testifica Que estáis en la fe Señales de los tiempos El 15 de mayo de 1884 Bueno El don de profecía Insiste en esto De examinarnos a nosotros mismos Así es Y dice de que Allí nosotros vamos a ver Si estamos En la fe Dice que examinemos El carácter de nosotros Dice que examinemos Los pensamientos Los propósitos Nuestro temperamento Los temperamentos Las palabras Las obras Los hechos Y comparemos Dice comparemos la experiencia Esta que podamos tener ahora Con la Sagrada Escritura Y mirar Si estamos recogiendo O estamos Desparramando Así es Bueno que Dios nos ayude hermana Para que nuestra experiencia Sea como la de Nob Que recoge Y no desparrama Es decir Una experiencia Rica en Jesús Una experiencia Donde nosotros No estamos Con las tinieblas En nosotros Sino que Saliendo adelante Hemos ganado Las tinieblas Por el favor de Dios Así dice Dice que la senda De la felicidad Es la senda De la obediencia Exactamente Así que pues Ojalá que nosotros Podamos vivir Con la ayuda de Dios Esa vida Amén Pues bueno hermanos Vamos a darle gracias Al Señor Por esta lección Y a ponernos en sus manos Para pedirle que Hoy en este día Experimentemos La clase de vida O que sea La experiencia de Nob Nuestra experiencia También Amén Oh Dios eterno Y soberano Te agradecemos Señor Por la lección De la escuela sabática Que nos ha venido A hablar de la experiencia De Nob Pero que igualmente Es necesario Que nosotros Experimentemos lo mismo Ayúdanos por favor A poner por obra Todo lo que tú Nos has enseñado ahora Amén Y que siempre Señor Busquemos caminar contigo Agradarte en todo Lo que tú mandas Señor Amén Y Señor Que también nosotros Demos testimonio A otros De que te agradamos a ti Amén Padre en tus manos de amor Nos ponemos Y te suplicamos Que andemos De aquí en adelante En esta experiencia De Enoch Y que busquemos Señor Tener el regocijo Tener la certidumbre De que hacemos Lo que a ti te agrada Amén Gracias Padre Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Amén Todo fiel discípulo Iré cada sábado Con emoción Y una gran Amén Amén